Buenas tardes, gracias por asistir y por la paciencia también, por esperar a que comenzáramos. Tengo el placer de presentar a Jorge Aranguren, escritor de Nostiarra, narrador y sobre todo poeta, que esta tarde presenta este libro así como nosotros. El libro consta de dos partes, El vuelo de las hojas y El miembro en los tabiques. Y me atrevo a decir que en esta obra magnífica está gran parte de lo que es Jorge Aranguren como escritor. Me refiero a su mundo literario, un mundo literario que no puede separarse de la vida. Como dejó escrito el también poeta Felipe Juaristi, así va Aranguren, de la poesía a la vida a veces. De la vida a la poesía casi siempre, lentamente. Así, vida, que se traduce en viajes y experiencia, lecturas, el Mediterráneo de las Islas Baleares y sus connotaciones homéricas, la lengua castellana y la literatura, Góngora, Quevedo, que no en vano el libro comienza con una cita de Quevedo, el humor y la melancolía de El Quijote, Pío Baroja y sus zapatones, Oteiza con su boina y sus ángeles, los poetas peruanos de los que se siente cómplice, como Ellison o artistas como Mark Senst, también Emily Dickinson y Jane Ann Phillips, son invocados en sus poemas, y digo invocados porque Jorge, siguiendo a Virginia Woolf, es una voz que responde a otras voces, en grata conversación. Grata, como es grata su poesía, pues si hiere lo hace lentamente y sin que te des cuenta, si entristece es una tristeza consoladora y cálida, no un filo plateado a la intemperie del amanecer, sino refugio acogedor, como esos salones, desvanes, cocinas o rincones, playas y muelles, jardines con reina y botines de sus poemas, por los que con él también paseamos. Hay pérdida en sus poemas, como está llena de pérdidas la vida, pero ahí están la literatura, las nuevas experiencias y los hallazgos, los destellos de lo nuevo o lo viejo que regresa y nos acompaña, hallazgos y la constatación de que uno está vivo, quiere estar vivo por todo lo que ha vivido. Tiempo y lenguaje mueven su poesía, esa gran labor de engarce de palabras pegadas con imaginación e inteligencia. Con asociaciones que a veces suenan a vals, otras a tango, a requiebro, como ir a contrapelo, pero jamás el movimiento es brusco. Dice Jorge que él no es muy musical, pero sí tiene oído para los versos, y eso se ve muy bien en el final de sus poemas. Muchas veces he pensado que un poeta es un ser con una fuerte conexión con la infancia y la memoria, un ser que no puede con el olvido y lo quiere nombrar con lo que tiene, con lo que busca y ha heredado, las palabras, las de ahora y las de todos los tiempos. Las palabras de Aranguren, esas tontilocas que no le dejan dormir, palabras, algunas, muchas de ellas, que trae como sacadas de pozos de otros tiempos, de otros idiomas que habíamos olvidado y que vuelven sus textos tan ricos y tan personales. Quien lo conoce sabe de su buena conversación y de su generosidad y sabe cómo Jorge Aranguren ha dedicado el legado de su esposa para convocar la Bienal de Poesía Elena Gorrochategui, que a mí me parece un gesto que es como nombrar una nueva constelación en el cielo. Jorge Aranguren, este animal literario que ha dedicado toda su vida a la escritura, nació en San Sebastián, en Donostia, y pasó una importante parte de su vida en Mallorca. No voy a enumerar todos los libros que ha escrito, pero sí algunos premios que ha recibido, como el Adonais, con De Fuegos, Tigres, Ríos, de 1976, y otros premios como el Ciudad de Irún, el Ciudad de San Sebastián o el Villa de Bilbao. Con su anterior libro, Que perezosos pies, fue finalista del Premio Nacional. Toda su poesía hasta 1989 ha sido publicada por la Universidad del País Vasco en el libro bilingüe Fuego Lento Gar Manchoa, y la revista La Ortiga le dedicó un número monográfico. También participó en las revistas Curpil y Cantil, junto con otros escritores de Donostiarras, que seguramente estarán aquí, en los años 70 y 80, y no hace mucho fue uno de los fundadores de la revista Caja Baja. Con todos ustedes, Jorge Aranguren, su magnífico libro, que como he dicho, con el que dan ganas de seguir escribiendo poesía y descubriendo nuevos mundos literarios a través de él. Buenas tardes a todos. Cuidado en las bases por estar aquí, eso es lo primero. Y extendiendo los agradecimientos a Luis Álvaro, que conozco desde que era, yo creo que era un chaval, porque yo estaba rondado a los 40 y yo debía estar por los veintitantos. Desde entonces nos hemos visto muy poco, pero él ha tenido la atención de publicarme tres libros que para mí me pasan fundamentales. Y lo ha hecho y es algo que veo yo muy dentro. Se lo ha hecho profundamente. Y como no, a Eli, que siempre precisa y generosa y perspicaz. A Eli, que se ha leído el libro muy bien, porque no se trata solo de leer un libro, se trata de leerlo bien. Y con Eli yo precisamente le comenté la lectura del libro y la presentación a Eli, porque su poesía a mí me gusta mucho, aunque giremos en ámbitos un poco diferentes, pero a mí su poesía me gusta mucho y además está familiarizada conmigo por alguna traducción al inglés que me hiciste en su día. O sea, que yo sabía que Eli no falla. Eli nunca falla. Pues muchas gracias a Eli. Y bueno, ya entrando en el libro, lo titulo así como nosotros. En realidad son dos libros en uno, ¿no? Que no tienen una unidad temática. Cada uno, pues, nunca lo he salido a cero. O sea, cada poema responde a una situación, a un paisaje, a un sentimiento. Lo titulo así como nosotros, el débito novia y el débito novia y el débito novia, son palabras del Padre nuestro, y me explico, así como nosotros perdonamos. Creo que cuando llegas a cierta edad, yo acabo cumpliendo los 80, uno tiene necesidad, no solo de perdonar, sino de ser perdonado. Y he querido titularlo así, aunque luego los poemas, los diferentes poemas, tengan o no un contacto lineal con el título del libro. Entonces voy a leer, si os parece, tres poemas. No quiero aburrirnos yo, es que prefiero que luego hablemos algo, que si queréis preguntarme algo. Pero el primero, ah, bueno, también quiero hacer, por supuesto, a esta librería, que me ha apogado siempre y que me ha acogido siempre con mucho cariño. A Adolfo, por supuesto. Bueno, en este, yo tengo una poesía narrativa, me gusta contar cosas. O sea, no es la cosa íntima decir, ay, esto, tal, hoy, no. Me gusta contar cosas. Aquí hablo de algo que, algunos, quizá no sepáis, ¿no? Hay unas criaturas que se llaman íncubos y sucubos. Son femeninos y masculinos. Y visitan a los durmientes en las pesadillas. Se disfrazan, por eso, de hombres y mujeres, para atentar al durmiente. Sí, pues sucubos e íncubos. Algunos me han visitado, y he tenido con ellos mis cifras. Entonces lo cuento así. Sucubos de la noche y de la madrugada. Resulta raro el veros, tan taimados y tímidos, tan de ninguna parte. Suaves como los forros de un conejo. Solo se escuchan las respiraciones. Solo se ven los ocuelos silvestres. Un punto enrojecido de tanto suspirar. Porque me traéis las fantasmagorías que me han acompañado a ras de alba, confusas, pero firmes en su mantenimiento y desazón, subiéndolas a pulso. Nada que hacer. Pasar crujía al ojo cómitre y su capucha. Tomar del sueño la parte grasa, la menos deleteria, la que me hace gemir, cansado de fastidio y saudadeo. Traéis los trozos, nunca la zona virgen ni ensamblada. Lo vuestro son los añicos y la porción minúscula, las luces escondidas detrás de fardos, de rincones a los que no puedo llegar. Si desplazo a la diestra, toco algunos vientres, epidermis de gasa, donde el pulgar se hunde acompañado de un quejido. De puntuales jamás presumiréis, oh criaturas. En ocasiones, os aguardo totalmente desnudo, la tentación, para segregaros, indefensos. Muchas veces, la lisa madrugada es la señal para poneros en camino hasta la cova, en donde va filtrándose una luz verde o gris que parpadea. Me tocáis en los ojos por si escucho en la vigilia del durmiente, puestos a recoger todo lo que escondisteis junto a las patas del galán de noche. Os juzgué arrebatados y penosos, que algo os debí, traperos, tristes queridos míos. Pero qué va. Si sólo sois vesteciolas nictálopes, mendigas del calor de los cuerpos y lentes, de su memoria deslizada, de su sed de agrullo, toco vuestros bigotes de gazapos, coruscantes, sutiles, como la soledad. No doy la luz, permanecer un instante conmigo. Bueno, hablaba el otro día yo con Roberto Régo sobre la nostalgia, ya que muchos amigos han apuntado que tengo un deje nostálgico, melancólico. En mis poemas hay un fondo de profunda melancolía. Ah, claro, me lo ha dicho alguna vez. Entonces, se trata no sólo de la añoranza de las cosas que han ocurrido y que no vuelven, sino de algo mucho más tremendo de la que hablaba hace años, recuerdo, Francisco Brines, diciendo que hay una añoranza peor, que es la añoranza de las cosas que han podido ser o que pueden llegar a ser pero que no van a ser. O sea, añoranza del futuro. Viva de esto. A mujeriegas va el recuerdo de lo que nunca llegó a ser. Y así lo arrastro. Lo llevé conmigo sin curarme del todo, sin rencor, dando vueltas por los jardines, por derrubios. y yo tan reticente y pálido o tan bien necio, cristalino. Voy de Zocan Colodra poniéndome siluetas y me hundo en las dulces aguas repentinas de lo que no me alcanza. Lo poco que retuve. Me diste una postal de Buenos Aires, ese cielo azul muy leve y la costumbre del vapor que pide el práctico. Me acercaste unos panes de azúcar, arenas novedizas, labios para los besos y la estatua ecuestre con gorro y uniforme del viejo Gómez y su estado mayor. Un pez de plata, un río también de plata. Por la noche bailaste una milonga sobre la piltra y su somier junto a los muertos de las paredes y los niños atisbando la cámara por si aparecía el serafín de la resurrección con sus juguetes y sus chuches. Antecogido por la fiebre me frotaste la sien con alcohol de quemar se anudaron tus dedos a mi cintura en la alacena la noche estéril y una luna muy chica. Hoy no aporto un ruido del estrés que ya recorre las estancias. Todas las flores se han cerrado y la lechuza mueve sus cuernecitos desde los puntales del teléfono. Sin más decoro se desvisten las estrellas del sur y su deriva cadenciosa los recuerdos de lo que no fue nunca. Bien. Me parece que he quitado justamente Bueno, sí, quería comentar y lo ha apuntado muy bien Eli que todo el libro está lleno de como dicen ahora guiños no me gusta la palabra pero en fin de guiños de referencias a autores a poetas a los que debo mucho porque han sido los que en buena parte en muchísima parte me han enseñado lo mucho lo poco que sé y así bueno lo ha dicho Eli no voy a repetir pero sí quiero hacer mención de mi amigo Jorge Oteiza que para mí y ya sé que para algunos piedra de escándalo porque lo he dicho lo dije en Victoria lo dije en Estella lo dije aquí en San Sebastián y algunos se me quedaban un poco pegados después de Blas de Otero y de Juan Larrea el poeta más importante de la media centuria a mí me parece Jorge Oteiza ocurre que claro a este hombre pues se la tomó siempre como escultor y como como persona lingüista hasta hasta cierto punto y ensayista y nos hemos fijado un poco en una poesía que tiene su su arraigo o sus comienzos o sus motivos en los en la poesía que se hizo los años 20 y 30 sobre todo en Sudamérica donde él estuvo con Huidobro con Vallejo Vallejo precisamente quiso que fuese su albacea testamentario Jorge y al final no ocurrió y Jorge pues claro yo en tres poemas hablo no de él pero hablo de alguna de sus obsesiones la obsesión de la búsqueda de Dios del silencio de Dios la obsesión de los amigos muertos del paisaje entonces digo para Jorge de Oteiza que fue mi amigo escribí unos versos sobre el ángel que conoció Jorge de Oteiza aquel escondido en su olmo y en cuclillas llorando soledad yo me acercaba al límite del bosque cautelosamente por ofrecerles mis desvelos la corteza y las raspaduras llorábamos los dos él por ser ángel o trono o serafín me abismo en la jerarquía angelical olvidé aquel poema y apareció después en otro suyo los misterios de la literatura de las afinidades algo peligrosas de los cariños y las devociones Jorge el ángel y yo mientras orvalla en nuestra jungla de papel y el cuco nos va diciendo despacito los años que nos aíslan de la muerte huele el verdín el musgo que se acoge a catedrales de madera a hojas que tuvieron su oro entre los nervios y la linfa dulce la linfa dulce si la chupas te sabe tan amarga como ese beso terrenal los tres lloramos falta el viejo Jesús con sus escarpines de los días festivos y baroja de zapatones de bufanda temiendo él por los tomates de su huerto junto a un muro en Itzea tantos faltamos que nos duele tantísimo bueno no he pensado en leer más es algo muy breve bueno le dedicaba a Dickinson ¿no? el mundo transcurría por afuera en su latido lo sentiste se estiraba como un raro tirabuzón el mundo desde tu alcoba lo observaste tras los visillos con la lumbre solar o la melancolía de la lluvia era apartarlo con meñiques de porcelana o de bichí la diestra a cuatro dedos del corazón se escurrían los años como dulce de nueces envejeciste pero la pluma sobre el papel nos hablaba de lo verdadero y perdurable de lo que alienta alienta para quedarse con nosotros tan solo el alma Emil bueno yo creo que ya no quiero dar más la lata con poemas si queréis hablamos de pues sí 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 reiterar que aparecen muchos queridos amigos ¿no? pues aparece Valerí Larbó aparece Poe aparece aparece en los versales en ellos son los posuralistas limeños que a mí me han gustado mucho aparece Vallejo y Jorge en tres o cuatro poemas ¿no? porque realmente la lectura de de sus versos que por cierto creo que para mí en la hora ha editado la obra completa la obra lírica completa de Oteiza la ha editado hace hace días hace unos días solo y todos los cito porque a todos les debo algo pues es de de bien nacido dicen que es agradecer los préstamos y las cosas que te pueden dar y sobre todo la visión que pueden darte de algo tan ajeno a a lo que la gente entiende por poesía ¿no? pues que poesía y tal que es bueno es una disciplina literaria de ahí no pasa sí claro que pasa pasa porque bueno que es un lenguaje quinta esenciado y donde el autor si realmente es un poeta verdadero pues pone todo lo que tiene dentro todo lo que todo lo que tiene dentro de bueno de malo de regular se va un poco a muerte va a tope algunos consiguen que eso sobre los demás tenga alguna repercusión emocional que en el fondo es lo que a mí más me me gusta yo quisiera emocionar a la gente que la gente se emocionase con mis poemas no que llorase porque no soy nunca he sido un poeta tristón y mucho menos tengo allá dos o tres poemas sarcásticos y irónicos y tal o sea no he sido nunca un poeta tristón y no quiero que la gente se entristezca leyéndome pero si moverle un poco el corazón hacia un ladito u otro pues sí eso 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 es lo que he pretendido si queréis preguntar algo pues la orina tengo en casa una sí, sí apunta lo mismo digo un compañero del Mediterráneo del viejo Mediterráneo el mar de Ulises de Sonar Malán sí porque ayer escribió la es que Cela se fue cuando vino de Madrid y se fue a Palma de Mallorca y se fue a Poyensa y entonces allí en Poyensa conoció tú también conocerás a los padres del que tenían la polca que era Guillermo Vidal que tomamos ahí nuestro venito de la polca bajando a la derecha que se hiciera y se hizo una casa muy grande sí y entonces ahí este señor que era médico tenía varios chales pequeñitos y ahí le alquiló una casa y por eso él empezó a editar ahí los papeles de Sonar Malán en la calle Bosque en la calle Bosque y ahora se llama Camilo José Cela lo siento porque creo que es mucho más bonito no es que es que realmente subía como tú sabes subía hacia el bosque de Sonar Malán hacia el bosque de la misma a Génova a Génova y entonces allí los conocimos y fijo me alegro mucho de verte a ti muchas gracias gracias a eso de las de los nombres de las calles es muy gracioso porque hay gente que le hace mucha ilusión yo no quiero que me den una calle en todo caso una calle escondida en el que haya un bar de alterne con chicas asequibles yo no se las puedo apagar sabes una cosa que cuando tú te marchaste la calle del bosque se convirtió en una calle de alterne hombre en frente te lo juro por entiendes y claro esa zona que era la mejor no te lo juro porque lo admirabas con envidia y tú un día estuve en un tiro aquí y le dije que si sabía que su honorable calle que ahora se llamaba José Cela se había convertido en una calle de alterne si era era una especie de prostíbulo disimulado caro además era muy barato así te lo puedo asegurar que era muy barato José y no me avisaste y no me avisaste siempre pasa lo mismo voy a una documentación yo soy amigo de Guillermo Vidal que todos estaban como Gustavo esta Guillermo Vidal la había olvidado su padre de mi amigo Guillermo la había alquilado una casa allí y entonces me decía que siempre estaba detrás de este de cena por dos motivos uno la madre de Guillermo de mi amigo era papísima era una maravilla mujer y entonces dice es que mi madre siempre estaba preocupada detrás de la cena por dos cosas una porque quería cogerla al alquiler y otra porque no se follase a mi madre eso me digo como te lo cuento y entonces bueno todo eso yo cuando le empecé a hacer así parecía que mi pregunta iba a ser muy a rimbo puante y tal delante de toda la gente y tal y yo digo oh que usted conoce y su mamá sí la calle del bosque ahí y digo oiga usted te conoce a tanta gente que ha venido ahí y tanto no podría hacer que dado ya que en fin se ha convertido en un amigo un poco desagradable de los chulos y los bacanos y todo esto usted no podía conseguir que es un honorable calle en vez de ser una calle de putas baratas se convierta en una de putas caras en alto standing que no me guste tanto y el hombre se río entonces vale mucho de verte porque íbamos a la misma casa nuestras hijas han crecido juntas sigues en el primero que huye abajo tenís un cicito huye una casa maravillosa es una cosa más que por suerte la seguimos teniendo debe hacer paso muy para allá y en fin me acuerdo decir que tenías un problema terrible te lo puedo contar porque nace una persona muy seria pero pues tampoco está en serio y entonces recuerdo que teníamos un problema muy grande que tengo la familia adelante a ver que cuentas no voy a contar todas las cosas privadas te voy a contar voy a contar o sea tu casa daba a un jardín maravilloso que era a la piscina del hotel que era un terrible por las noches te dejaban dormir imposible imposible y entonces él se fue a hablar con Sansón que era el dueño del hotel este que era mi amigo yo también incluso ya lo había podido ver el hotel visitó varias veces era un poco de nuestra edad así y entonces el problema que es que este él fue a hablar fue Jorge fue a hablar con esto porque no ponía un pianista por las noches y no se me olvidara nunca que cuando cantaba la recación de la época Valentino me quiso de palabra y joder me despertaba todas las noches a la una o así y todos los turistas bailando entonces él fue a hablar con él con el dueño del bar que era un jeta de mucho cuidado mayor quinto de esta super jeta que ni vive ahí entonces el dueño del bar el dueño del hotel me encontra por y dice oye ese amigo es un cínico es un cínico de terrible porque sabe lo que le ha dicho oye que no me dejáis dormir con el piano y dice oye pues tenéis que estar agradecidos porque es el mejor pianista de las islas y después este me dijo oye tu amigo eso está pirao porque tiene que ser me dijo un día que estaba comiendo en el restaurante del hotel yo era un infiltrado un cobarde que se le rendía las invitaciones entonces me dice oye ese amigo es un pirao porque tiene problemas con los turistas que podía que no se podía uno tirarle a la piscina llegaba los controles y los despertaban a todos y entonces alguien desde tu casa tiró un bote de pintura rojo a la piscina no, no fui yo tú no fuiste yo no fui tampoco pero soy de ese tipo de venganzas pero sí esperaba que algún inglés se rompiera la crisma contra el borde de la piscina eso sí me hacía ilusión y luego verlo como los huesos se esparcían por él pero aquí se reconocía en la comunidad y en la zona sí donde estaba Buñuel el pintor te acordarás de Buñuel el pintor y bueno había había un microcosmos además era el barrio de los fineses de los finlandeses que eran borrachos los más borrachos del mundo yo no he visto gente más borracha que los finlandeses es una cosa oye más borrachos son borrachos muy divertidos porque aquí el borracho te falta habla no sé qué tal luego va acá a la calle y vomita estos no estos se sentaban haciendo taburete un lumumba que era una cosa repulsiva era whisky con coca cola con con collac no con colacao lumumba lumumba plas no hablaban con nadie a poco rato lumumba plas y de repente veías que el taburete te hacía así clic y el tío abajo yo llegué a sacar de debajo de un coche a dos finlandeses porque al pasar en frente del bar era vi que había cuatro zapatitos con las punteras asomando hacia arriba y dije ¿quién ha dejado los zapatos así? me agacho tiro los zapatos y detrás de los zapatos había dos tipos era un espectáculo terrible mira fíjate yo me deshabría de casa iba a comer a desayudar todos los días a comer y esa invadita y tal y a leer el país punto iba a cuatrocientas veces y entonces llegaba yo me levantaba siempre pronto y se quedaba a lo mejor como la fuerza estaba siempre a las seis de la vallana en aquella época claro pero siempre me levantaba los soles de los domingos a comer pronto a desayudar pronto entonces veía ibas por la calle y como veías a los suercos alemanes y finlandeses sobre todo tirados al sol borrachos completamente a las once de la mañana y entonces yo nos podrías leer el poema de la reina y contarnos sí es la reina esa que está que le han cortado la cabeza dos o tres veces por cierto que está al final el paseo de los fueros ¿en qué página está? perdona está en la 31 es que era un lugar ese donde los chavales lo pasaban muy bien porque toda esa zona que ahora es un carril automovilístico terrible pues estaba cerrado por un lado y por otro entonces los chavales llevábamos allí con los patines y las bicicletas y tal armados y el final era una placita donde estaba la reina ahora lo han convertido afortunadamente en jardines ¿qué letra que esto me ha dicho? ¿qué página? es página 31 el poema es el 9 de la primera parte me he traído dos gafas y me he puesto con las que veo peor típico 31 bueno digo hacia el fondo está el sol y la reina de piedra enharinada por el polvo se apoya en un sitial engañadizo donde no acuden pájaros de uno en uno los gorriones se dicen algo sin amenazarse el sol la piedra caen las hojas en la cortadura del otoño un vuelo bajo un pico del embés con frecuencia una brinda sobre las manos que permanecen lacias tejiendo lustros con los dedos deshilando lustros junto a la dama girábamos los niños galopines con la boca seca tumbos de sangre para decir que no en este encalladero ahora los ancianos algo entumidos fuman y escupen no les va el gozo piensan en la cama y en la juventud en lo que supone entre morir giró vagos se quitan la acidez con una hebra de picadura si luce el sol en la mañana del desocupado les da un consuelo melindroso llueven protestas de los conductores que se atosigan no descansan ni ríen nos traen en el claxon la tozudez la pasión de llegar no ven las ramas los brotes pellejudos que seducían a Dylan Thomas y a Valerí Largo no pretenden verlos ni siquiera podrán imaginarlos el sol al fondo el amor al final en el hermoso verde ensombrecido o sobre la tierra y bajo las raíces por eso cantan los pardales apeonando entre algunas rosas en el filo del viento a lo que parece sobran asuntos por hacer toco a la reina toco su falda y los botines mientras gira el paisaje y se va cayendo le digo permanecerás gracias gracias señores gracias